Buscar colocación Esperamos por Adironda, número 5 Entró, estamos listos Mucha suerte cuando se va a dar inicio al 5 y 6 Partida en la primera válida Bastante pareja la salida Viene por la parte exterior de la cancha Gran Pinta a dominar la carrera Ataca New Champions y se viene acomodando en el segundo lugar En el tercero Adironda En el cuarto Derby Poet Al quinto lugar está avanzando ahora por la parte exterior Gran JR, adentro está haciendo El ejemplar Gran Coco, luego corre Lord Black Los últimos puestos son Para el número 6 El ejemplar Paso del Río Está quedándose ahora en el último lugar Barre en 23-1 Y domina el 9 Gran Pinta El caballo New Champions corre en el segundo lugar Y trata de acercarse Mientras tanto en el tercero está avanzando Adironda en el cuarto lugar viene Gran JR Y en el quinto quedó el caballo Derby Poet Cuando vienen a la última curva Domina Gran Pinta cuando Entran en la recta final New Champions ataca por la parte exterior Gran Pinta domina New Champions, estos dos van a decidir La primera válida Adironda corre en el tercero 47-2 New Champions contra Gran Pinta Gran Pinta está Cargando afuera New Champions por la parte exterior Se sigue acercando Domina Gran Pinta New Champions por la parte exterior Está al costado Gran Pinta se defiende New Champions por la parte exterior Y Gran Pinta Sobre la raya Por dentro Ganó la carrera el caballo Gran Pinta Segundo llegó New Champions Campeón El tercero es para Adironda Cuarto Gran JR El quinto lugar es para Low Black Luego está llegando El número uno El caballo Gran Coco Con Derby Poet El penúltimo lugar Es para el número seis Paso del Río Arribando Low Black En el último lugar Darby Poet El tercero es para Vargas Incluso Los terceros Con InESE In village Agrogal En mobster Auditor Ennia un Burcu En帶